A mí los personajes que me interesan son de los que no se habla, las que son víctimas de sí mismos. Son tan difícil de entender que no saben si amarlos o odiarlos. A mí esto me parece maravilloso porque no soporto los tópicos, pero ni en las personas ni en los personajes. Y lo mismo me pasa cuando lo abandono, cuando lo abandono es cuando está contado, cuando a mí ya no me emociona, cuando he pasado tantas veces por ese proceso que yo ya no estoy sintiendo nada cuando salgo, porque creo que ya está contado, entonces creo que no es justo para ese personaje porque se le ha dado vida. No quiero perderme un solo detalle de mi actuación. Yo mismo soy el más fiel de mis espectadores. Cuando aparece un personaje lo primero que yo siento es miedo. Y tengo que lidiar con el miedo. El miedo a desde donde lo voy a atacar porque tiendo mucho a empezar la casa por el tejado en la imaginación. Cosa que es un error, pero bueno, el error vamos a cometerlo siempre. Es un error. Cosas terroríficas que haces. Entonces me lanzo a muerte y cometo errores terroríficos. Porque para mí siempre se convierte en una misión muy importante. Tengo que dejarme la vida. Entonces yo siempre tiendo a eso, ¿no? Como a qué hago. ¿Qué hago para nutrirme? Pero luego te das cuenta y estoy aprendiendo, bueno, hace mucho tiempo que lo que lo sé ya, pero lo que ya me parece un disfrute brutal es todo lo que esconde el texto. Creo que el texto esconde todo. Tiene todo. Cuanto más lo leas, más descubres los secretos que esconde el personaje. Y sobre todo que creo que sin curiosidad no puedes crear ningún personaje. Y luego tienes que enamorarte de él. Tienes que enamorarte perdidamente. Y quererlo aunque sea el mayor hijo de puta del mundo. Quererlo hasta el final. Y mucha curiosidad de entender por qué. Y cuando tienes por qué hay pasar por todo lo que ha pasado para hacer todo eso. Claro, cuando tú tienes curiosidad por entender al de enfrente o que te entiendan a ti, que para mí es lo más divertido del mundo y lo que a mí más me emociona, es más, a mí lo que más me hace llorar es el perdón. Cuando perdonas a alguien o cuando te perdonan, para mí es lo que más me emociona del mundo. Y hay algo que ocurre también con los personajes cuando lo tienes que preparar. Que tiene que ver con perdonar cualquier cosa o entender cualquier cosa. Y mucha curiosidad de por qué le lleva ahí. Pero hasta que tú no lo pones, todo ese trabajo, hasta que tú no lo pones en el compañero, el personaje no existe. Todo eso son lucubraciones. Hasta que tú no lo pones en acción y empiezas a hacer la escena, el día del trabajo con el compañero, y te pierdes y empiezas a ver cómo te observa él y qué visión tiene de ti, el otro es el que conforma a tu personaje.